¿Qué tal chicos? ¡Buenos días! Hoy vamos a trabajar la clase número 3 del curso idioma MAM. En las clases anteriores aprendimos acerca de los colores y los colores en MAM se dice que chikashin. Aprendimos cómo se dice amarillo, que se dice kan, anaranjado, que se dice ishkan, azul, que se dice ishkul, blanco, que se dice sak, café, que se dice ishkak, celeste, que se dice ishkulín, negro, que se dice kek, rojo, que se dice kiak, verde, que se dice chaks. Esos son los colores que nosotros aprendimos en las clases anteriores. Y la tarea que van a realizar es la siguiente. En una hoja de papel bone tamaño carta, o si ustedes quieren pueden utilizar otro material, van a realizar un dibujo donde utilicen todos los colores que aprendimos en el cuarto bloque. Van a pintar ese dibujo y van a escribir el nombre de cada color en MAM. Esa es la tarea que van a realizar. Hoy aprenderemos cómo se dice verduras en MAM. Y se dice t, tse, it, zah, que quiere decir verduras. Usted va a repetir después de mí. T, tse, it, zah, que quiere decir verduras. Vamos a volver a repetirlo. Verduras, se dice t, tse, it, zah, que quiere decir verduras. Excelente, chicos. Esto usted lo va a copiar en el cuaderno de idioma MAM. Va a escribir en MAM y lo va a escribir en español. Y va a pegar tres verduras que a usted más le guste. Y va a escribir cinco veces la palabra MAM. Y también lo va a hacer en español. Eso es lo que va a realizar en el cuaderno del curso de idioma MAM. Aguacate en MAM se dice OJ. Repita. OJ. Muy bien, chicos. Vamos a copiar OJ en MAM. Y vamos a escribir en español aguacate. Y vamos a pegar una imagen de un aguacate. Y vamos a escribir cinco veces la palabra OJ, aguacate, en el cuaderno de MAM. Zanahoria en MAM se dice M-AN. Repita. M-AN. Y aquí vamos a escribir la palabra en MAM y en español. Y vamos a pegar una zanahoria. Y lo vamos a escribir cinco veces. Y elote en MAM se dice ISH. Repítalo. ISH. También aquí van a escribir la palabra en MAM y español. Y van a pegar una imagen de un elote. Y van a escribir cinco veces la palabra MAM y español. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.